Tsunami Democratic, con esa protesta en las calles y en muchos casos además con una extremada violencia. De modo que, claro, los servicios de inteligencia españoles, pero no solo españoles, los europeos se pusieron en alerta ante también determinadas publicaciones que iban saliendo de que también tanto Puigdemont como Torra se estaban viendo con el entorno de Putin y que estaban viajando a Rusia para, de alguna manera, desestabilizar Europa, que lo lleva practicando, de hecho se está viendo sus resultados, no solo a través de los movimientos separatistas, tuvo su influencia también el Brexit, ha tenido influencia también como ha financiado muchos partidos europeos de extrema derecha que además, curiosamente, son anti-Unión Europea. De alguna manera, esto es alarmante. Claro que es normal que los servicios secretos europeos españoles estuvieran pendientes de esos movimientos que se publicaron entonces, que lo dijo el presidente del gobierno, que lo dijo también el señor ministro del Interior, el señor Fernando Marlaska, es que una potencia extranjera esté desestabilizando un Estado, como es el español, formando un miembro de la Unión Europea para que un territorio, una parte del territorio, pida su independencia, pues claro que se va a pedir. Y el CNI, una de sus tareas es impedir justamente y proteger la nación y cualquier movimiento en contra de la unidad territorial, es que está dentro de sus funciones. Entonces, evidente, otra cosa es que...